¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye lo mal! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Solo, solo, 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 solo! ¡Ey, ey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Y a mí por qué no me lleva ese tren? ¿Por qué no me lleva? ¡Ay, ay, jajaja! A los chavos de calibre 50, la neta, toda madre, el evento. Saludos para toda la gente de San José, toda la gente que vino, compadre, de puro Jalisco, Michoacán, aquí con la... ¡Qué buena! ¡Eh, mi conversor, lo que viene a los... ¡Ay! ¡Mierda más! ¡Gracias!